¡Gente de Orbita Rock Rock al Parque 2013, versión número 19 de este grandioso festival! Estoy con una de las agrupaciones que estuvieron aquí dando su buena música, una buena presentación a todo el público capitalino. La Nueva Fuerza muchachos, bienvenidos. ¡Yes Sir! Ha salido muy especial para la gente de Orbita Rock. ¿Qué tal el público que los acompañó? ¿Cómo han visto el público de Rock al Parque este año? Bueno, el público estuvo muy conectado con la energía de la banda y pues... No, la gente acá está rockeando y también está escuchando todo el tipo de música que se ve en este gran festival, hermano. ¿Esperaban tanta acogida y tanto acompañamiento de la gente por la hora, por el día que amaga, que llueve? ¿Esperaban que fuera? ¿Así hiciera tanta gente a verlos? Sí, claro, pues el clima nos favoreció en esta presentación. Se pasó muy rico en tarima, la gente estaba muy conectada. No, una nota completa. Bueno muchachos, ustedes han convenido como público a Rock al Parque. Ahora están como banda. ¿Cómo han visto su evolución del festival? Pues la evolución del festival está grandiosa porque le están brindando espacio a bandas de otro género, no solamente de rock. Hay más diversidad dentro del festival y pues eso nos encanta. Y pues como espectador más de diez años del festival, ya estar en esta tarima para mí es un orgullo y estoy muy feliz. ¿Sueño cumplido? Es un sueño. Es el sueño, es el sueño. Totalmente. Es el grado. ¿Cómo empiezan cerrar la banda este 2013? Después de Rock al Parque, ¿qué más van a hacer? ¿Lanzamientos, giras? ¿Qué tienen pensado? Bueno, nosotros acabamos de lanzar nuestro primer disco, La Nueva Fuerza al Tiempo y pues nada, después de Rock al Parque a seguir haciendo música, que es lo que nos gusta, hacer música, lo que nos mantiene vivos y pues nada, hacer lanzamientos en nuestro disco y más conciertos. Esperen la información de La Nueva Fuerza. ¿Dónde encuentra la información? ¿Recordamos las redes sociales? Claro que sí. Nos encuentran en Facebook como La Nueva Fuerza, en el Twitter L Nueva Fuerza, nos encuentra también en el canal de YouTube La Nueva Fuerza. Bueno muchachos, mandámosle un saludo a todos los visitantes de Orbita Rock, a todos los rockeros y los amantes de la buena música al estilo de ustedes. Bueno, mi gente, para los que escuchan Orbita Rock, aquí les mando toda la vibración, es la Reggae Music que se vengo a ganar, la música es la libertad, es la música original. La Nueva Fuerza, Nueva Fuerza en Reggae Music. Gracias. 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 Gracias.